¿Qué pasa con la peña? Denom acusa a Saiko de plagio. Denom asegura por stories de Instagram que Saiko y su manager, la mano de oro, le han copiado el concepto de su disco. Por copiarle dice que le han copiado hasta el nombre, pasa que él lo puso en inglés y Saiko en castellano. Las reacciones de la gente no se hicieron esperar y muchísima gente en Twitter empezó a recordar al de Space Urimi con Raúl Alejandro y también Duki, Meccano, Daft Punk, Sun Ra, el que tampoco tardó en contestar fue La Mano de Oro, que respondió de esta manera tan irónica. El que no se ha mencionado hasta el momento es Saiko, quien sí lo hizo, por ejemplo, es Oleg, el cámara de Saiko que asegura tener todo el proceso creativo de Sakura, el álbum en el que está encuadrado saliendo del espacio, fue entonces cuando Ryu apareció en escena. ¿Que quién es Ryu? Un artista granadino que también asegura haber sido copiado por Saiko. Estaba terminando de editar el vídeo y justo Denom subió esto. Yo creo que aquí se termina el capítulo porque niega la posibilidad de que haya un biz y también se desquita con el cámara de Saiko. Con esta última información, ¿tú qué opinas? ¿El Saiko es un copias? ¿Denom es un exagerado? ¿Es toda una campaña de marketing? Déjamelo saber.